Bueno, yo les voy a presentar el tema de embriopías. Igual, yo soy Elvira Delfín y les voy a presentar este tema. Bueno, la definición tal cual, pues, más que todo es un trastorno que es de desarrollo visual, más que todo en el desarrollo prenatal. Es más como el problema es cortical y puede presentarse usualmente, unilateralmente. Se conoce como juperesoso y este está más unado como el desarrollo prenatal de las vías ópticas. Se supone que es a partir como de la octava o quinceava semana, en donde se supone que las células ganglionales de la retina invaden lo que anda haciendo el cuerpo geniculado para formar lo que anda haciendo el lateral del primordio, donde se puede ver que en las células de la corteza del estriado, en donde hay como una formación de lo que anda haciendo las células de los fotorreceptores, e inclusive esto mismo a su vez con otras células como el citocromo, las láminas de la corteza y las columnas dominantes, vendrían formando lo que vendría siendo la sensibilidad de esta misma a lo que vendría siendo a lo de la visión, dándose a lo de la imagen. Bueno, hablando un poco de epidemiología, pues la prevalencia es de 2 a 3% en América del Norte, lo usualmente es más frecuente en la anisometropía. Y está clasificado el estrabismo y también podemos encontrarlo en privación visual, que son los más frecuentes. Algunos factores de riesgo pueden ser tosis, estrabismo, glaucoma infantil, cataratas de aparición temprana, uveitis, afectaciones. Puede ser que el paciente sea de bajo desarrollo, que sea prematura al nacer, que haya tenido afecciones de otro tipo aunados al desarrollo del mismo del niño. Bueno, para poder nosotros decir que el niño tiene ambliopía, debemos de saber que los niños al nacer son hipermétropes. Entonces, si el niño, tú llega un niño de un año, tenemos que tener en cuenta que el niño va a tener una agudeza visual de 20-140. No es que vaya a tener al 100% del 20-20. Los niños usualmente hemetropatizan a partir de los 7 a 8 años. Tenemos que tomar mucho en cuenta la edad de nuestro paciente y la visión que puedan tener. Independientemente de que el paciente sea menor de edad, que no pueda, por eso hay diferentes tipos de maneras para diagnosticar. Si el niño tiene ambliopía, no, a partir de menos de un año, que vamos a seguir hablando. Pero es necesario que ustedes sepan que la agudeza visual del niño varía dependiendo la edad y va hemetropizando conforme va pasando el tiempo. La clasificación es necesaria para poder nosotros decidir si es un problema ya sea refractario, que usualmente se puede presentar o que puede ser alguna relación con el estrabismo o privación de visión. Vamos a ir hablando respecto a eso, pero es importante saber que la visión normal del niño varía año con año para poder darle un común tratamiento acorde a lo que el niño presente, ya sea el tipo de clasificación que tenga. También tenemos que tomar en cuenta que los niños también pueden tener algún déficit relacionado con la ambliopía, que puede estar aunado a que pueda ver que el paciente pueda tener como disminución de lecturas, que haga problemas motores, fenómeno de amontonamiento, que lo voy a ir explicando más adelante, defectos de acomodación, que ya va siendo lo del estrabismo. Pero también podemos encontrar problemas como fijación excéntrica. ¿Qué vendría siendo la fijación excéntrica? La fijación excéntrica hay una manera de como diagnosticar si el paciente está en ambliope o no, porque ha de cuenta de que entre más el paciente fije correctamente a un objeto, mayor va a ser su agudeza visual. En cambio, si el paciente tiene problema excéntrico, que no esté cerca a lo que anda haciendo, a lo que anda haciendo en la parte de la parafobia, entonces hay una disminución de la de la agudeza. Ese es un tipo de ambliopía. También puede ser así como una fijación. Se supone que al momento que tú le pides al niño que cheque un objeto en específico, es lo que podría producir este mismo de la fijación excéntrica. Puede estar dividida, ya sea que sea en la parte de la parafobia y paramacular. También hay fijación central, pero esa fijación central está más como que relacionada a privación de la visión, porque el paciente tiene un problema ya sea de catarata. Entonces, como no hay una fijación central, como lo dice, de un punto de la fobia, entonces ahí se ve como la disminución de la baja de la agudeza visual. Bueno, la ambliopía también tenemos que considerar lo que andría siendo su clasificación de cuánto está habiendo el niño, pero también tomando en cuenta la edad del paciente. Podemos tener ambliopía leve que va de 20-30 a 20-40, o moderado que es mayor a 20-40 hasta 20-150 o mayor a 20-120. Pero también tenemos que tomar en cuenta cuántas líneas de fijación tiene el niño, si es la diferencia entre un ojo y otro, ya sea de una línea o dos, al momento de hacer las pruebas de visión. Bueno, la ambliopía extrávica, pues más que todo es como el problema al momento de que el ojo suprime, para que no haya como una visión doble, por lo mismo de la ambliopía, que hay una desviación, ya sea exo o endotrópica, por lo tanto se está tratando como compensar el ojo, pero usualmente produce lo que andría siendo una disminución siempre de un ojo más que del otro de la visión. Pero esto también tiene relación de que las esotropias son más comunes que las exotropias. Las esotropias usualmente las podemos encontrar más frecuentemente, como un 75%, porque produce como una supresión de lo delante de la corteza, de que al momento de que no haya como una relación, una fusión de imagen, para poder darla como la imagen mediante lo de la corteza. Bueno, la ambliopía refractiva, que se vea en isometropía y isometropía. También podemos encontrar una clasificación que la dicen que es como que orgánica, que vendría siendo que podría ser como reversible, ya si en los primeros años de vida del paciente, del niño, lo podemos llegar a como identificar, porque posterior a esto, si no lo identificamos antes de cierta edad, es más difícil que el paciente pueda llegar a tener estereopsis. Bueno, la ambliopía anisometrópica, esta se divide dependiendo del nivel de diferencia que hay entre una graduación y otra de un ojo y otra, porque pues es un error refractivo, pero si tiene mayor a 1.50 de dioptribas, es anisohipermetropía. Anisohistigmatismo, si es de 2, y anisohimiopía, si es menor a 3. Por ejemplo, si tenemos un niño de 3 años de edad y tenemos una visión de 20-40 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 20-100, pero tenemos que la refracción es más 1 menos 0.50 y en el ojo izquierdo tenemos más 3.50 menos 1.0 por 175, usualmente como tienen una diferencia de 20-40 mayor a dos líneas, entonces tendríamos que tomar en cuenta al paciente para ya darle como tratamiento lentes, tomando en cuenta en la tabla que lo normal para un niño de 3 años es ver 20-40, pero en el ojo izquierdo no nos está dando 20-40, sino nos está dando 20-100, por lo tanto al niño se le tendría que estar una prescripción de lentes, pero si este niño a las 2-3 semanas no empieza a corregir mejor o al mes, se tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, darle un parche para poder mejorarlo y poder llevarlo al 20-40 que se supone que es lo que el niño debería de ver. Bueno, en las ambliopías de isometropía puede ser que esta es más que todo es disminución, pero es en ambos ojos y esta también está relacionada también con la lo que tendría siendo del astigmatismo. Se conoce como ambliopía meridional, la meridional se supone que es ya sea de dos y en algunos casos, en algunos libros dicen que inclusive pueden contar a partir de uno, que haya mucha diferencia entre un ojo y otro, porque usualmente se puede presentar mucho en niños pequeños y usualmente no se puede ver a simple vista, pero se puede usar diferentes test para poder diagnosticar el astigmatismo del niño, tales como usar el Brugner mediante la sombra del Brugner o el reflejo del Brugner. Pues más que todo es visión binocular y aunque esté como corregida, tiene que dar menor a 20-40, pero si no da menos 20-40, entonces tendríamos que realizarle otros, aplicarle lentes para que el niño pueda ver. La orgánica es la que estaba explicando anteriormente, pero para poder diagnosticar también a los niños es necesario que independientemente que los niños sean menores de tres años y que sean preverbales, hay que tomar en cuenta que también hay diferentes métodos para diagnosticarlo, se puede usar también la agudacia de Teler para poder diagnosticarlo e incluso hacer ejercicios con los niños de fijación. De tres a cinco años, usualmente pues tenemos que tomar también en cuenta lo que vendrían siendo las cartillas de Snell o de Allen, que ya son un poquito más grandes y que pueden entender un poco más lo que vendría siendo la dinámica. Pero tenemos que tener en cuenta pues también en el tratamiento que si no mejoran a la semana o a la semana se tiene que estar constantemente como que citando para ver su mejoría. Bueno, la ambiopía de privación, esto ocurre más que todo como hay diferentes ejemplos, por ejemplo puede ser el de dinistaxmo, que independientemente que el niño no tenga como que algo obstruya su visión, el dinistaxmo como no tiene como un punto de fijación fijo, entonces el niño al momento de tratar de hacer esa fijación y no lograrlo, porque lo mismo de la excentricidad de la fijación no la llega a concluir, en los niños usualmente pueden desarrollar ambiopía, pero bilateral, porque no hay como una cantidad de fusionamiento de la imagen, por lo tanto, estos son como que las etapas más críticas, porque el paciente como tiene esa obstrucción, hay una inmadurez y es el periodo más crítico, dependiendo de la edad y el tiempo, no podemos dejar que el niño avance más de tres años, porque realmente sería muy difícil que el niño obtuviera estereopsis, tomando en cuenta, obviamente que si es una catarata, tomar la medida que si es mayor a tres, que va a ser como que la incapacidad de que los fotorreceptores y lo de la corteza haya como una estimulación, en cambio si no quitamos lo que vendría siendo lo que está obstruyendo, usualmente quedan los pacientes como que no hay como una sinapsis o un desarrollo de las neuronas, por lo tanto no funcionan y realmente no hay como que una estimulación de este mismo, por lo tanto, la ofendencia en la corteza visual primaria, los ganglios geniculados, pues hay un déficit y pues no se conectar correctamente, lo que vendría siendo que el cerebelo o los lóbulos no haiga como un déficit en la estereopsis y pues realmente para recuperarla va a ser un poquito más complicado, más cuando se trata de privación de visión. Algunas enfermedades que están desarrolladas, o más bien que están relacionadas, pues la catarata, puede ser también bleferoptosis porque el niño no tiene la capacidad pues realmente de que está cubriendo la visión, ya sea trastornos de retina, vasculatura, inclusive puede llegar a ser colobomas o hipoplasia del nervio óptico. Hay unos estudios complementarios que encontré que dicen que son necesarios para cuando un niño pequeño desarrolla ambliopía o tienen sospechas de ambliopía. Uno de ellos es el electroretinogravia. Este les ayuda más que todo para saber si realmente el niño tiene como que el desarrollo de lo que está haciendo de los fotorreceptores, mientras el potencial visual es de bocados nos ayuda más que todo si el paciente tiene como que el problema ya sea neurológico o simplemente visual y los efectos de filtros neutros nos ayudan para descartar si el problema es un glaucoma o si es una catarata, porque si le pones los filtros y el paciente ve la disminución de la agudeza visual, entonces se descarta ambliopía, porque independientemente que nosotros le pongamos los filtros neutros al niño, tiene que tener la agudeza visual lo que andré siendo respetada. En evaluaciones, pues encontramos el reflejo rojo de Brugner. Es importante el reflejo de Brugner porque con el reflejo de Brugner con los niños podemos ver inclusive lo que sí hay presente una catarata, si hay hipermetropía, miopía o astigmatismo. La hipermetropía se ve con la sombra en la parte inferior, si hay miopía podríamos ver como el reflejo en la parte superior y en el astigmatismo lo podemos ver en las partes ubicuas. Y el cover test para ver cómo hay, cuando hay problemas de estrabismo, al momento de ocluir un ojo con el otro, podemos ver si hay desviación o no o si hay presencia de anistagmos. También podemos usar el tambor tocinético que vendría siendo que son más que para los niños menores de dos años y también podemos usar las cartillas de otro tipo para los niños con más edad como a partir de tres años. La refracción, más que todo para ver si el niño mejora en agudeza visual y ayudando para algunos otros diagnósticos. El fondo de ojo y la visión de esteropsis con el de TDI. Bueno, en el tratamiento pues lo ideal es primero ver si el paciente tiene alguna privación de la visión, si hay una para eliminar realmente la obstrucción del eje visual de algún defecto o algo, corregir errores refractivos con lentes y promover el uso de ojo. Bueno, el tratamiento, más que todo tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, el apego y la adherencia de los familiares hacia el paciente para que puedan realmente hacer todo al pie de la letra porque realmente esto puede ser que si no hacen correctamente ya sea el parchado o la punción, la penalización, pueden hacer que el ojo que no era ambliope, se haga ambliope por malas instrucciones. El tratamiento es oclusión, inclusive terapia visual activa porque dice que les ayuda un poquito en las esteropsis, en los ejercicios, inclusive lo que vendría siendo como fármacos, como la tropina. Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento en sí tenemos que ver si el problema es refractivo. Si el problema es refractivo, tenemos que darle lentes al paciente. Inclusive, independientemente que uno le ponga lentes, tenemos que ver qué tanto mejora. Si no mejora una cierta cantidad de tiempo, aproximadamente un mes, inclusive se le puede agregar parche. La penalización o el parche o la oclusión más que todo ayuda un poquito a como a disminuir lo que vendría siendo las líneas de fijación de la persona que va viendo como que si va mejorando. También lo podemos hacer mediante uso de atropina, pero en algunos libros dicen que es a partir de los tres años y otros dicen que a partir de un año porque es como que no hay como todavía como que hayan definido si al año o a los tres años. El tiempo de oclusión también es como una disputa porque realmente anteriormente había gente que los parchaba todo el día pero no era correcto porque realmente el niño igual de disminuir la emblopía hacía que el ojo que no era embliope se volviera emblope. Entonces por lo tanto hay como que una clasificación usan dos tipos de horarios ya sea que sean seis horas para personas que tengan un problema ya grave de 20 a 125 hasta 2400 pero no necesariamente tienen que obligar al niño a hacer las seis horas seguidas porque el niño se tiene que acostumbrar usualmente se puede poner al niño cada dos horas pero el punto es que completen por lo menos seis horas e inclusive unos dos tres días a la semana y moderadas vendrían siendo dos horas diarias en parches ya sea de 20 a 100 e inclusive menos vendría siendo en el niño bueno en la corrección no encontraste la tablita la tablita ajá me acuerdo a la edad y las horas del parche la tablita de la edad no déjeme bueno esa es tarea para todo para su resumen bueno la corrección refractiva este vendría siendo lo que la aplicación de los lentes pero pues tiene que ser de cuatro a doce semanas usar lentes pero si no hay una mejoría tendría que ser parche y si inclusive no hay mejoría con parche se tendría que agregar atropina pero en estos casos dicen que hay hay pediatras que dicen que menor a un año no se podría y hay otros que dicen que si a partir de los del año pueden empezar a aplicar atropina ya sea 0.5 dicen que menor es el año o atropina mayores a un año al 1% y también complementando con el tratamiento ocular el problema es que si los pacientes parchan lo que vendría siendo el ojo que no está ambliope tienes que parchar el ojo que no está ambliope y hacer las horas pero si partan el ojo que no es ambliope el contralateral que está bien bueno que está mal entonces ay me voy a volver me confundí bueno mira se parcha el ojo el ojo bueno ay lo siento cuando lo emparchas el que está malo haz de cuenta que lo que produce es una inversión inclusive se llega a ser ambliope el otro ojo por eso usualmente tenemos que decirle a los pacientes como la manera correcta de utilizar el parche porque también puede haber una 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 como de inversión que vendría hacia ambliope inversa y se puede formar otro ojo ambliope inclusive por la mala adherencia de los tratamientos independientemente de que no este de que no puedan cumplir las horas porque los niños usualmente no se dejan lo ideal son las seis horas pero si se llega a cumplir por lo menos de cuatro a cinco horas en lo que el niño se acostumbra sería lo ideal que es la conclusión inversa y estos tardan también mucho en los niños en volverse a quitarlo del ambliope por lo tanto usualmente a los niños y a los lactantes al inicio cuando los están los diagnostican tienen que estarlo citando por lo menos una vez a la semana y después posteriormente una vez al mes hasta que realmente haya como una corrección se supone que tiene que ser por lo menos en un año ver como que ya los resultados totales pero tomando en cuenta que los primeros tres meses ya tiene que estar el niño con una mejoría por lo menos de dos líneas de uno y el otro y ya ok este bueno tu clase estuvo bastante completa y solamente necesito esa tablita que la busquen y así ustedes van a saber manejar mejor de acuerdo a la edad las horas y los días a la semana de la otra clase el doctor Osman la dio muy bien en cuanto a movimientos oculares pero la parte neurológica si la dejo a un lado entonces si necesito que me hagan lo siguiente y quiero que lo anote porque es lo que yo necesito que ustedes sepan entonces lo que necesito yo que ustedes hagan el resumen y es lo más importante en cuanto al neuro son los tipos de movimientos oculares de eso también tienen que decirme cuáles son los que van a encontrar en los ¿cómo que se llaman? en los movimientos acá y obviamente cuando empiecen a ver me van a leer todo lo del sistema vestíbulo ocular que es lo importante que tiene que ver con los movimientos porque todo eso le faltó a la clase del doctor quiero ver que otra cosa otra cosa muy importante que también tienen que leer en cuanto a la fijación ocular si hagan lo referente al neuro para que sepan cómo son cuáles células las zonas que están ahí relacionadas cuál es la estructura del cerebro que está relacionada para los movimientos que es otra de las cosas importantes entonces si tienen que hacerlo mañana me lo mandan las dos clases de mañana entonces de ambliopía pues la verdad la doctora como le dije yo prácticamente eso obviamente si tienen un paciente ambliope y tienen queratometría alta entonces ustedes van a ir buscando cuál es la causa de que ese quito sea perezoso obviamente el queratocón es una enfermedad casi siempre que va entre los 10 a 18 años y sabemos que la ambliopía la vamos a manejar antes de los 8 un niño si tiene ambliopía y con su mejor corrección un ojito se queda perezoso y tiene un año de edad pueden empezarlo a parchar pero tienen que estarlo viendo cada 2 o 3 meses porque como bien lo dijo la doctora Elvira a veces se ve lo contrario que el otro ojito empieza a ponerse un poquito perezoso y va bajando visión entonces ustedes van intercalando y van a ir viendo si siguen o no el pache no es que lo van a dejar y un año lo van a volver a ver no porque se van a dar cuenta que si puede presentar retroceso en el mejor entonces prácticamente es eso por favor ubíquense bien con los temas del neuro tiene mucho que ver con extravismo en algunas ocasiones pero háganlo dirigido a neuro no solo a extravismo entonces creo que ahí si te faltó doctor y por lo demás pues muy bien ¿y te lo deís? gracias preguntas obviamente de neuro no le voy a preguntar acerca del extravismo nunca le voy a preguntar a 40 a neuro bueno pues entonces estamos chicos bueno hicieron una votación entonces a unos les dan igual a otros no entonces como la mayoría dijo que prefería tener tres clases seguidas entonces vamos a hacerlo así pasen bonita tarde gracias igual chau